Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Y estoy aquí ante un triunfador y les presento a Norberto Sánchez. Este hombre es un ilustre mexicano que ha llegado aquí a los Estados Unidos a conquistar con su vida y con su trabajo incansable, inquebrantable a la Unión Americana. Tiene una empresa, tiene muchas, pero tiene una empresa que se llama North and Media por Norberto Sánchez. North and Media tiene radio, tiene televisión, está fincada básicamente en la zona este de los Estados Unidos. Y Norberto, me da muchísimo gusto el poder estar contigo esta mañana. Pedro, muy buenos días para mí. Es un placer, un honor estar aquí en tu distinguido programa que oímos todos los días y lo tenemos en nuestras estaciones con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, porque ahora podemos decir públicamente que estamos de la mano y que junto con alianzas contigo, con Amador Bustos, con Alfredo Plasencia, hoy estamos conformando una alianza feliz en la que vamos a llevar contenidos en español, de México, de los mexicanos en México y en los Estados Unidos. historias que nos vinculen, que sean historias de éxito, que sean historias verdaderas, que sean historias comprometidas, buenas, que hablemos de lo bueno que tenemos y que podemos ser los mexicanos en diferentes partes del mundo. Sí, estamos muy emocionados. Yo creo que el poder tener esta conexión de las vivencias, sobre todo lo que está pasando en México y también, ¿por qué no?, lo que está pasando en Estados Unidos con nuestra gente, ¿no? Claro. Que también tenemos retos muy importantes, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, difíciles. Estos tiempos que son difíciles y al mismo tiempo prometedores, Norberto, porque tú mismo eres un ejemplo que, Norberto, es un hombre que se ha hecho con el trabajo tesonero y en muchos órdenes, no nada más en el del media, sino que tienes una diversificación de empresas y de organizaciones aquí en los Estados Unidos y que tú eres un, pues el prototipo, el triunfador, Norberto, que has hecho todo, lo has hecho con honestidad, con transparencia, con claridad, con el compromiso y generando mucha chamba. Quiero decirles que Norberto también está en el sector restaurantero, en el sector de la distribución de alimentos y hace mucho por la economía, hace mucho por su gente, hace mucho por México y, por supuesto, aquí por los Estados Unidos. Sí, realmente el secreto ha sido estar rodeado de un gran grupo de personas profesionales que trabajan conmigo y también gente de mucho empeño, de un gran ética de trabajo, como es mucho de nuestra comunidad hispana en el que vive aquí en Estados Unidos. Y realmente, digo, eso es lo que hemos llegado a poder conjugar como negocio, digo, ahora con los medios de comunicación, que es un proyecto relativamente nuevo para nosotros, que realmente tenemos la oportunidad de afectar de una manera positiva a nuestra comunidad, como habíamos platicado anteriormente. Estamos muy contentos. Empezamos con Charlotte allá en Carolina del Norte, seguiremos con diferentes otros lugares y yo quiero agradecer públicamente a este hombre que confía en nosotros, como nosotros también lo hacemos con él, que hemos tenido y establecido una buena relación. Decíamos hace un rato, el día de ayer, decíamos que una de las maravillas de poder hablar bajo un esquema de negocio y de bondad es el hacer compromiso en donde ponemos la mirada, nos damos la mano, decimos esto va, lo haremos todos con buena voluntad y yo solamente quería no dejar pasar este momento para decirte que todo este equipo de trabajo y todo México agradece tu gestión para repercutir en tu grupo de trabajo en Orsa Media el que se pueda mandar un mensaje de México a los Estados Unidos y de los Estados Unidos a México, claro, con la concatenación de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Colombia y de lo que vengan, Norberto, porque el horizonte es muy grande para todos. Esto sigue creciendo, cada vez que hablamos tienes 5, 6, 10 estaciones más, entonces nosotros, es un gran honor, vuelvo a repetirte, ser parte de este gran esfuerzo y mira, aquí estamos en Las Vegas, transmitiendo directamente para todos estos países, por cierto, mandamos un gran saludo a todos los compañeros allá del sureste de Estados Unidos, tenemos ya, gracias a los bendecidos, de tener 26 estaciones de radio en las cuales llegamos a aproximadamente cerca de 2 millones de personas diarias, ¿no? Hispanos que te están oyendo también a través de estas frecuencias, ¿verdad? 26 estaciones, así lo dice, lo dice con una gran humildad, pero quiero decirles que cuando me senté en la mesa con ellos el día de ayer, hablo de Norberto Sánchez, hablo de Amador Bustos, hablo de Alfredo Plasencia, hablo de mi querido Gonzalo Cárdenas, de Alejandra Telles, decía yo, pues estoy aquí con el Dream Team y lo ratifico, te quiero decir también al aire que no te vamos a fallar, que vamos a hacer las cosas muy bien, que vamos a dar información y análisis de calidad, que esperamos también mover mucho a los patrocinadores en los Estados Unidos, a que haya un intercambio comercial, a que haya buenas cosas, a que haya progreso, que haya muchas fuentes de trabajo para nuestra gente, nuestra, pero va a ser conjunta, y pues desde aquí, en Eranabuena, gracias por levantada tan temprana. Pero aquí en Las Vegas no hay noche, ¿verdad? No, ahorita yo todavía traigo la hora del este de Estados Unidos, así que ya es tarde, ya estamos bien, ya estamos bien. La desvelada es un pan. Te abrazo, te agradezco, y que esta sea la primera de muchas aventuras y compromisos que hagamos juntos ante el auditorio que nos está escuchando. Gracias, Pedro, estamos muy contentos de estar aquí contigo, gracias por la invitación, y pues un saludo a todos, ¿no? Enhorabuena. ¿Saben cómo se cierran aquí las cosas? Con un handshake. Y aquí nos damos la mano, y este darnos la mano, quiere decir mucho para México y para los Estados Unidos. Gracias, Pedro, gracias por todo lo que haces. Gracias. Primera emisión central.